Bien, muchas gracias Chaudras por acompañarme en este evento y principalmente tanto el evento de la generosidad de Daimler con la universidad, que en realidad sí le cambia toda la visión a un joven que esté practicando su carrera automotriz con un donativo de estos. Y la otra pues es la parte importante de las inversiones, sabemos la repercusión de la pandemia en el tema económico, pero también la fortaleza del Estado de poder jalar inversión extranjera. Traemos ocho proyectos que poco a poco en el primer semestre tendrán que estar consolidándose. El día de hoy se consolida ya uno de Grupo México y Valero Marketing, que son dos grupos importantes. Es uno de los compromisos y nos regresamos un poco a hace cuatro años y medio, en campaña y en el plan de desarrollo estatal aparece generar una estación de hidrocarburos. Ya teniendo la visión de la reforma energética, yo lo planteaba es que no era posible solamente Pemex, que al final Pemex poco a poco en mi percepción, que sigue igual desde hace algunos años en el Senado, es que Pemex termina siendo insuficiente, termina siendo inoperable y aún con todo lo que le están inyectando, y que tarde o temprano tendríamos que depender de los hidrocarburos del norte, que además son de menor costo y de mayor calidad. Por eso planteamos esta estación de hidrocarburos, se consolida el día de hoy, seguramente ya para cuando me vaya estará en operación, combustible que vendrá del norte por tanques, y esto dará mayor competitividad a Aguascalientes, teniendo una distribuidora regional con menores precios y mejor calidad. Entonces son 20 millones de dólares, estamos hablando prácticamente de 400 millones de pesos, 450 empleados, y la verdad es que esto es simplemente una gran confianza al Estado, a pesar de las circunstancias y otras inversiones que iremos aterrizando. ¿Cuántas inversiones están por llegar? Ya están todas habladas y ya estaremos esperando, ustedes saben que en este tema, incluso en la de hoy, los inversionistas dicen, se comunica y ustedes ya lo informan, en las otras, a esperar cada momento que ellos definan, por temas de confidencialidad, entonces ahí el tema central es esperar, pero están las siete habladitas para que caigan Aguascalientes. No deja de haber incluso una lucha entre los estados, entre los estados de otras regiones o del Bajío, donde realmente nos estamos jalando las empresas, y ahorita hay una gran necesidad en todo México por la generación de empleos. ¿Cuál es la economía? Hablaba que había posibilidad de caer a Aguascalientes, que va a cancelar ahí en Brasil. Cambia completamente el esquema de Estados Unidos con Biden, o sea, eso es un hecho, mayor apertura para las inversiones que salgan de Estados Unidos, el nuevo Tratado de Libre Comercio también es una gran oportunidad, entonces, FORE es uno de los temas que tendríamos que estar trabajando, todos los estados buscando, y si el gobierno federal también ya trae la relación con FORE, pues es importante ponernos en la lista para ver a qué estado aterriza, ¿no? También bajo el esquema y la estrategia de la economía de cada estado, eso es fundamental. ¿Cómo se verá afectada la economía con el nuevo decreto de la economía? El acuerdo que ha anunciado el día de la economía. Ah, el decreto local. A ver, es que ayer se publica también el decreto, el decreto del procedimiento de la compra de vacunas. Sí, ahí también se publicó ayer este decreto, donde vienen los puntos, para terminar la nota, donde vienen todos los puntos de que debes de seguir para poder comprar vacunas. Entonces, ayer se publica. El decreto de nosotros, sin duda, es un golpe. O sea, siempre que hemos establecido un decreto donde tenemos que bajar la movilidad por un tema de salud, hay un golpe, lo platico con los sectores, los entiendo. Tratamos de que sea lo menor posible, que realmente dure poco, que los afectemos y no cerremos todo, porque al final tienen que medir ellos sus costos, al final tienen que seguir pagando renta, luz. Hay gastos fijos que son importantes y que les afectan en sus flujos. Así va a afectar, pero sin duda también ponemos del otro lado en el equilibrio la salud. Nos está creciendo, nos está creciendo. Ya tenemos, así, claramente decirles, tres días. O sea, el domingo, lunes y hoy martes que me reportan una estabilidad en el crecimiento. Hablamos de 340, 350 hospitalizados. Eso es ya, aquí cuando logras una meseta de dos, tres días, ya es ventaja. O sea, en realidad, ahí es donde nosotros ya decimos, bueno, ojalá que así continúe y que posteriormente vayamos bajando como estuvimos durante el mes de diciembre y al principio de enero. La verdad es que traíamos una rachita buena. Y el efecto de ahorita, sin duda, es las fiestas de diciembre. Eso es un hecho. Ojalá pase, nos pongamos, podamos mantener y posteriormente vayamos a la baja otra vez. ¿De la Secretaría de Salud, cómo lo ve por ahí? ¿Del qué? ¿Del decreto de salud? ¿De las vacunas que se adquieren, tiene que fumarse el programa de salud? Ahí está, sí, hay cinco puntos muy importantes en el decreto de salud. Y la verdad es que ninguno de problemas, nos podemos sujetar sin ningún problema. No, si el presidente dice, vaya, primero en este orden, ¿no? Del 90, 80, 70 años, no hay ningún problema. Al final, el tema central del tema de vacunas es encontrarlas. Aplicarnos el criterio, la logística del presidente, la capacidad que tiene Aguascalientes para vacunar, es impresionante. Que ustedes les costa, ¿no? Mientras ellos planteaban 6 mil al día, nosotros mismos podemos vacunar 20, 30 mil al día, sin problema. Gobernador, eh... ¿Cuál es el efecto de la vacina? Vaya, todos los gobernadores estamos buscando la relación, los CEO de las empresas, de los laboratorios, y sencillamente, bueno, si logras hablar con ellos, el tema central dice, pues tenemos compromiso, hay que cumplirlos, y a formarte, a formarte, entonces, pero sí existe todo un cabildeo de muchos gobernadores de la alianza, de la alianza federalista, del Gohan, para poder realmente, el que lo encuentre, primero, compartir, distribuir en base a la población y hacer una sola compra consolidada, digo, aunque jurídicamente no se pueda, pero sí un pedido en grupo para que también al laboratorio le convenga. El tema es, todo está listo, nada más es quién tiene producción. Gobernador, eh... Ya casi se cumple el plazo para que se aplique la segunda dosis a los primeros vacunados. Decía el director de epidemiología que ya tienen un guardadito de 6 mil, pero han aplicado 700 mil en todo el país. Con los que se vacunaron aquí en Aguascalientes, ¿le han informado si ya tienen lista la segunda dosis? No tenemos nada, no tenemos la segunda dosis, no nos han informado absolutamente, y esto es un tema que solo ya maneja la federación. También eso, al momento de bajar la adquisición a los estados, pues entonces ya nosotros tenemos el control de la estrategia y de la logística, y en este caso, pues solo ellos. Ya ha comentado el secretario de Salud, ¿qué pasaría si no se aplique la segunda dosis? Lo que plantean ahora es que ya no solamente son 21 días, sino 28, 40, ahí les la van a llevar. Ojalá que realmente en algo tan nuevo como es la vacuna y la pandemia, pues tengamos certeza sobre todo de protección a los que ya se vacunaron, porque al final son los que siguen teniendo contacto con el COVID en la primera línea de batalla de los hospitales. ¿Con esto de las vacunas que hay y demás, ¿sigue tambaleando la batalla para este año? A ver, no tambalea, en abril ya no es. Lo demás, ya veremos.